Tenemos a Dr. Luis Rosario Socía. Buenas tardes, doctor. Gracias, Joani, mi amor. Gracias por invitarme y estar de nuevo con ustedes en este programa de fin de año. Un año muy duro en materia de salud, pero gracias a Dios lo hemos terminado bien. Los medidores buenos, cero pacientes ingresados por dengue al día de hoy, cero pacientes ingresados por COVID también, y la positividad se mantiene extremadamente baja. En el país entero solamente tenemos cerca de 30% ingresados en todo el país. Aquí en la provincia de Duarte no tenemos ninguno. Seguimos bien. Lo que sí tenemos ahora, hemos presentado unos problemitas con nuevos mosquitos que están haciendo estragos en la comunidad del Bajo Yuna, el mosquito culés. ¿Cómo así, doctor? ¿Podría explicar a la población? Hay, no solamente el mosquito, hay de ese gypsy que transmite el dengue, es el que hace daño. Hay otras variedades de mosquitos que transmiten otro tipo de enfermedades. Como es una enfermedad muy conocida, que es la filariasis linfática, que es lo que comúnmente la gente produce, lo que la gente comúnmente le llama elefantiasis, que es un crecimiento extremadamente grande de las extremidades, los brazos y las piernas de los pacientes. Y el mosquito que transmite esa enfermedad se llama Culex, que lo tenemos presente aquí en la provincia de Duarte, en la zona de Arenoso. Por tal motivo se han presentado una serie de fallecimientos de caballos por otra enfermedad que se llama encefalitis equina, que la produce este mosquito. Y tenemos aproximadamente 50 caballos fallecidos allá en la comunidad de las coles de Arenoso. Hacemos un llamado de atención a todas las personas que tienen caballo, que mantengan su caballo aislado, porque se está haciendo un cerco epidemiológico, junto con el Ministerio de Agricultura, para que entonces no se contagien los demás caballos. Doctor, una pregunta. Se hizo una encuesta, se hicieron hace 10 días aproximadamente encuestas en toda la provincia de Duarte sobre la filariasis linfática, por eso veíamos personal de salud visitando las casas, tomando muestras de sangre, así también como el personal de SECOB estuvo trabajando en la zona de Bajo Yuna, dándole seguimiento a los fallecimientos de esos caballos. Muy buena información que nos acaba de ofrecer el doctor Luis Rosario Sociedad. Doctor, adentrándonos en nuestro tema esencial, ¿cómo evalúa el año 2022 en materia de salud? Mira, en materia de salud el gobierno se ha llevado el primer lugar, porque gracias a Dios el Ministerio que tiene el Presidente de la República para alzar la voz y decir se ha hecho lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud Pública, en lo que respecta a virus, a contagios con respecto a la enfermedad del COVID. Gracias a Dios nuestro número está bien, hemos logrado controlar la pandemia que mucha parte del mundo sigue todavía alta y eso es el logro principal que tiene nuestro señor Presidente. Otros aspectos que entienden, que sobresalen, y hoy en los principales diarios nacionales nos advierten una posible nueva ola de la COVID-19. ¿Está revisando el gobierno un posible embate? Mira, recuerda que hace dos meses aproximadamente venimos trabajando con tres tipos de gripe, la influenza, el COVID y la gripe normal, que andaba una gripe bien fuerte. Cada cuatro meses nuestro organismo se debilita un poco con respecto a esos virus y viene y le cae la gripe de nuevo. Por eso exhortamos a todas las personas, a los que todavía no se han vacunado, vayan y vacúnense contra el COVID, a los que no se han vacunado contra la influenza. Si usted tiene más de 60 años de edad, si usted tiene algún tipo de comorbilidad, si usted es diabético, hipertenso, cualquier problema de cáncer, si usted es sobreviviente de cáncer, vaya y póngase la vacuna de la influenza que son totalmente gratis y eso le dará a usted una protección extra para cualquier tipo de virus gripal que usted tenga. Así como también todos los niños menores de 5 años, tenemos la vacuna de influenza disponible en todas las UNAB y principalmente en la Dirección Provincial de Salud Duarte desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Acudan ahí que el personal de nosotros está todo el tiempo ahí, incluyendo los domingos hasta las 12 del mediodía. Doctor, otro aspecto en estos últimos minutos que tenemos dentro de esta transmisión, un vistazo al 2022 Meridiano Interactivo desde la zona de la Villa Olímpica, llevando hasta ustedes las principales incidencias de todo lo que ha acontecido en este año en la República Dominicana, pero sobre todo en la región del Nordeste. ¿Qué espera? ¿Cuáles serían los retos y desafíos de la actual gestión del gobierno, pero sobre todo de salud pública para el año 2023? Mira, ahora mismo Salud Pública tiene miras aquí en la provincia de Duarte, que se termine el hospital regional nordeste que se está trabajando en Huiza. Esa es la meta principal del gobierno en materia de salud. Por la situación en que se encuentra el viejo hospital San Vicente de Paúl, que ya tiene, como quien dice, 20 años de atraso. Esperamos un hospital cuatro o cinco veces con mayor número de camas, mayor número de especialistas y que se puedan brindar los servicios a toda la población que merece el crecimiento actual que tiene la provincia de Duarte. Ya el hospital viejo que tenemos es muy pequeño. Cualquier clínica nuestra de aquí ya está más grande que el hospital. O sea, vamos a hacer los esfuerzos para que ese hospital se inaugure este próximo año y ya pueda cambiar los niveles de salud de nuestra provincia de Duarte y toda la región. Y una exhortación a todos los directores de hospitales de los otros pueblos que tratemos de resolver todo lo que se pueda, ya se en Aguarana, Pimentel, Castillo, Villarriba, Arenoso, y así evitemos ese gran traslado de pacientes que vienen a San Vicente de Paúl, donde no se le pueden resolver los problemas en los municipios, donde sabemos que existen los especialistas con la capacidad para resolver el problema allá y no se produzca una aglomeración de pacientes así, que haga que siempre esté el hospital totalmente lleno y que no contemos con casas más suficientes para cualquier emergencia que se nos pueda presentar. Doctor, un último mensaje a todos nuestros seguidores que también nos siguen a través de la transmisión especial que tenemos en este momento de nuestra página web de Telenor.com, pero también a nuestra gente de Estados Unidos que está ahí pendiente y que ha empezado a escribir, reporten su sintonía a través de nuestro WhatsApp. ¿Qué decir? Ya a pocas horas de finalizar el año 2022. Mira, soltamos a toda la población que se mantenga en salud, que coma bien, que coma bien porque el principal problema nuestro es que no sabemos comer, no sabemos alimentarnos y por ahí vienen detrás todas esas enfermedades. Si mantenemos nuestro cuerpo en salud, todo nos va a caer por gravedad, así es que vamos a comer bien, a protegernos. Si usted tiene cualquier síntoma de cualquier enfermedad, acuda a su médico y no lo deje para después. Hay que andarle rápido a las enfermedades para que se cuide y puede durar unos añitos más, pero tenemos que protegernos. Yo deseándole a todo el pueblo franco macorizano y a toda la provincia de Duarte en general que este año que viene, 2023, a nivel de salud, estemos un poquito más tranquilos porque tenemos un año que ha sido muy agotador. El personal de salud nuestro está extremadamente agotado, ya dos años y pico totalmente agotado y ellos merecen también un poquito de descanso. Así es que mucha salud, vamos a comer bien, bebanse sus traguitos, tranquilos. Hagamos como el día 24 y el 25 que el 65% de la población se quedó en casita. Vamos a hacerlo así también esta noche y mañana también. Vamos a reguardarnos y así nos protegeremos más. Feliz año 2023. Muchísimas gracias al doctor Luis Rosario Socias con su participación, su interacción aquí justamente en Meridiano Interactivo.